Hola familia bonita, ¿cómo estamos? Buenas tardes, primera vez que nos vemos tan temprano este año. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en México, a los que nos están viendo en Estados Unidos, en América del Sur, los que nos están viendo en Europa en este momento, que nuestra invitada está en Italia y va rumbo a un certamen a la final del Miss Woman que se lleva a cabo en Roma. Así que va a ser una charla muy interesante para todos ustedes. Y el día de hoy esta charla, bueno, yo la dedico a una persona muy especial que se me fue al cielo y pues bueno, ella sabe que la amo mucho y ella estaría encantada de vernos el día de hoy porque le gustaban mucho estos lives y todo lo que yo hacía. Pues bueno, dedicado para ella. Y bueno, el día de hoy nuestra invitada se llama Ariadna Muro, quien fuera nuestra primera entrevista de Reina Somos Todas en aquel tiempo que estaba la pandemia y que fue este problema gigante que vivimos todos. Bueno, ella fue nuestra primera invitada y estaba desde Italia y el día de hoy regresa con nosotros para platicarnos esta nueva experiencia rumbo a su certamen. Para llegar a esto vamos a platicar un poquito desde el principio cómo sucedieron las cosas, porque ella fue, estuvo en Nuestra Belleza Jalisco, después se fue a Nuestra Belleza México, participó, estuvo en televisión aquí en México y después se fue a Italia. Así que vamos a dar una repasada a todo este mundo y después nos vamos de lleno a su certamen en el cual está participando ahorita. De hecho también es campeona de fitness que por ahí... ¡Ay! Mi iPad lo dejé abajo. Híjole, ahorita voy a ir por mi iPad. Déjenme ver si llegó a Ariadna. A ver, creo que por aquí la tengo. A ver, transmitir con Ariadna. Aquí está. Es académica porque todo lo que le gusta lo estudia y lo estudia de lleno y además es una empresaria. ¡Hola, hola! ¡Hola, preciosa! ¡Ay, qué mal! ¿Cómo estás, guapísima? No mejor que ustedes, con ese sol, con ese mundo de América Latina. ¡Cómo están, preciosa! ¡Qué sabroso es vivir por acá, la verdad! Bueno, por allá también, mira, esos viñitos, los quesitos. No, la pasó nada mal. La pasta. ¡Ay, no, qué rico! No la pasó nada mal, la verdad. Déjenme acomodo acá el set hollywoodense. Oye, ¿sabes qué? Yo cometí un grave error y eso que ya tengo un buen rato aquí sentada, no me traje mi iPad donde tengo tus fotos. Así que, déjenme ir por el iPad un segundo. ¡Corre! A ver, permíteme. Aquí mi adueño de la pantalla grande. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! De todos modos, yo me voy presentando, aprovecho. Yo soy Ariadna Muro, soy tapatía mexicana, quien no me conozca. Oigan, yo me ando peinando. Y fíjense que estamos representando Jalisco, Jalisco, México, en Miss Woman World Beauty Contest, que la final será en Roma este domingo. Ya hice la publicidad. Yo estoy aquí porque quiero porras. Yo quiero que todos gritemos, ¡Viva Jalisco! ¡Viva México! Oye, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo en este momento? Me fijé, me metí al Instagram de Miss Woman para más o menos darme cuenta cómo está el certamen, porque eso tú me lo vas a platicar ahorita, pero apareces como Miss Guadalajara. A ver, explícame, ¿cómo es ese tema? Sí, lo que pasa es que por el tema de las organizaciones, ¿no? No se podía decir exactamente como Miss México, porque si no sería como esta organización de Miss Universe, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un concurso que se llama Miss Global, y justo hacen eso, que toman, en vez de los países, toman la ciudad o estado o algo así, y así se van a competir a China. Exactamente. Entonces, ¿acá sucedió lo mismo? No podía yo participar como tal, como este Miss Universe, ¿no? Como Miss México, representando como tal Miss México. Entonces me dijeron, ¿representas entonces Guadalajara, no? Y yo no fui claramente feliz de la vida, pero sí se especifica Guadalajara, México, ¿no? Porque si no, imagínate, ellos van a pasar en la edición de Guadalajara, claro, en mi pueblo natal. Soy más zapatilla que el bolillo. Ay, sí. Oye, mi querida Ariadna, pues bueno, ahora sí quiero darte la bienvenida oficialmente, porque me fui con esto del iPad, pero muchas gracias por darme esta entrevista, porque tenemos muchas cosas que platicar. Les comentaba hace unos minutos que la primera entrevista de Reina Somos Todas fue contigo viviendo allá en Italia, pero esta entrevista, en ese tiempo, empezaban los lives y todo esto, no quedó grabada. Así que me gustaría hacer un recuento de ti, que has estado ya desde hace mucho rato en los certámenes de belleza, te ves divina, espectacular, como si fueras una chavita. Gracias. Pero ya participaste hace como 25 años, ¿verdad? Más o menos, 20 años. 20 años para ser exactas. Bueno, ya te estoy poniendo de más. Qué bárbara, ¿eh? Qué mala amiga soy. No, 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 yo creí, si pudieras decir 30, y uno verse como se ve todavía, oye. Así es. A ver, entonces, hermosa, dime, vamos a hacer ese pequeño recuento. Empezaste en Nuestra Belleza Jalisco, en ese tiempo se llamaba Nuestra Belleza, que fue en el tiempo también, si no mal recuerdo, de Joana Rivera, que le mandamos un abrazo por la pérdida de su papá, un beso desde acá. Lo lavé todo mucho. Lo lavé mucho. Y no, no, no lo sabía. Bueno, entonces le mandamos una llamadita ahorita. Ah, qué gusto. A ver, empezaste en el Miss Jalisco. A ver. Yo empecé en aquel entonces era Nuestra Belleza. Nuestra Belleza es Jalisco, y yo tenía 17 años. Ah, ¿y todavía no eres mayor de la edad? No, cuando yo gané, justo Nuestra Belleza en Jalisco, yo no era mayor de edad. Es por eso que todavía me quedaba este camino largo a tantas coronas, porque yo era demasiado jovencita. Yo gané en el 2003, claramente el concurso era de 18 años a 24, 25 años. Pero me imagino que los cumpliste en el camino, ¿no? Exactamente, porque tenía que cumplirlos para mis universos. Si es que pasaba mis universos, tenía que tener esta edad ya cumplida. Entonces yo gané Jalisco cuando tenía todavía 17 años, pero ya en la preparación de Nuestra Belleza México, en agosto justo ahí, donde estábamos preparándonos, ahí justo cumplió los 18 años. O sea, ya participé en Nuestra Belleza México con 18 años, pero... Seguía siendo de las chiquitas. Si no es que la más chiquita... Sí, la coronó el reinado de Guadalajara y en agosto los cumplí. Entonces, de ahí, pues imagínense, estamos hablando en el 2003, y justo en el 2004 es cuando coronó a Joana Rivera, ¿no? Cuando yo coroné a Joana, que era una gran amiga. Ah, yo lo estaba pensando al revés, fíjate. Yo pensaba que estuvieron juntas en el certamen. No. Tú coronaste a Joana, mira, hasta ahorita. Yo coroné a Joana justo, yo fui 2003 y Joana 2004. Ay, mira, voy aprendiendo ahí, poniendo en mi lista. Andaba confundida. Oye, a ver, mi querida Ariadna, ¿Hubieras hecho algo diferente hoy que ya pasaron los años, que eres una mujer tan preparada, que ya hiciste tantas cosas, porque tú eres una mujer que ha hecho, o sea, todo estudias, todo haces, todo emprendes? Entonces, ¿cambiarías algo? ¿Crees que esa edad era la adecuada para que tú comenzaras en los certámenes de belleza? Absolutamente no. Yo no le aconsejo a nadie que a los 17 años o 18 años participen, bueno, sí participen en un evento tan grande. Ahora estoy muy contenta porque ya existen estos Miss Teens. Antes no existían esa clase de concurso. Directamente tú competías con las chicas de 18 años a 24, 25 años, donde físicamente y escrituradamente ya estaba una mujer más preparada, ¿no? Pues competías con la de 24, su carrera profesional probablemente ya terminada, y uno de 17 años, pues eras una teen propia, o sea, apenas estabas iniciando. Absolutamente no, no lo aconsejo. Sí aconsejo estos nuevos, estos Miss Teens, porque es una gran preparación. Claro, es una plataforma. Es una plataforma. Oye, ¿y crees que el resultado nacional, digo, a pesar de tu corta edad, te llevaste una corona estatal? Que es, para mí, yo lo he platicado muchas veces, en México el certamen, pues de los más complicados que hay, es el que vive Nuevo León, el que vive Sinaloa, el que vive Sonora y el que vive Jalisco. Para mí Jalisco fue de ponerme las piernas a temblar, digo, todas las niñas guapísimas y todo, pero el nivel de exigencia que tiene el estatal de Jalisco es sumamente alto. Entonces, tú te llevas la corona estatal de Jalisco, tan chiquita. ¿Crees que si hubieras estado un poquito mayor, te hubieras podido llevar la nacional? Sí, absolutamente sí. Sí, me faltaba mucho colmillo, me faltaba mucho colmillo, mucha preparación. Era yo la más chiquita en el nacional de todas. Era la más pequeñita, me veía muy chiquita, muy verde, pero en mi tema personal como mujer, como ser humano y como historia personal, yo digo que Dios no se equivoca. Dios me había puesto en el camino. Mi vida cambió radicalmente. Entonces, Dios no se equivocó los tiempos. Pero si me piden un consejo, por supuesto que yo, preparando a Reinas de Belleza, las asesoraría bien, las prepararía bien y les indicaría en qué concursos sí participar de acuerdo a su edad, porque es exponer en un tema que no. ¿Perdón? A su edad y a su perfil, porque hoy tenemos muchísimos certámenes de belleza que tienen una finalidad diferente. Entonces, cada personalidad ya puede escoger su certamen conforme a lo que más quiera el dueño, que es lo que tú me vas a platicar ahorita después de eso de tu certamen para ver qué buscan. Pero bueno, a ver, Ariadna, una pregunta. Tienes una historia de vida sumamente alentadora, difícil y de mucha inspiración para las personas. ¿Por qué decidiste entrar a los certámenes de belleza? Y los que no estén enterados, bueno, por ahí pueden entrar con Ariadna a revisar su Instagram y escuchar su historia de Viva Voz. Pero, ¿por qué decides entrar a los certámenes de belleza? Pues fíjate que no decidí yo en su momento. La vida lo decidió por mí. Tú conoces a Carlita Ávila. Sí. Carlita Ávila, imagínate, a tanto tiempo atrás. Carlita Ávila tenía en aquel entonces 15 años. Yo tenía 17. Y vivíamos juntas en un departamento, muy jovencitas, muy chiquitas. Y entonces ella en la televisión ve que estaba un anuncio de, ¿cómo? Denuncia a una amiga, si crees que cumple, con las características. Entonces yo era una chavita que estaba trabajando desde muy jovencita, porque me fui de mi casa por necesidades, por una violencia que existía en mi casa. Entonces me hago independiente, muy joven. Y yo estaba trabajando, me acuerdo, de recepcionista en la Coca-Cola. Y yo dije, ¿cómo yo, Miss? Por supuesto que no existía en mi mente ni ser Miss, ni ser modelo, ni mucho menos. Yo era una jovencita que tenía una autoestima muy baja. Había sido víctima de violencia, ahora se llama, ya tiene un nombre, que es violencia vicaria, que mi padre le había robado con violencia a sus hijas, que éramos mi hermana y yo, nos robó a nuestra mamá, y fuimos criadas por nuestro papá. Entonces yo durante 10 años, yo no vi a mi mamá, no la conocí, o sea, la conocí, me refiero cuando de 0 a 5 años, yo ya no me acordaba de ella. Y así es que tuve esta infancia como muy triste, muy sola, con esta violencia, porque aparte mi papá era también muy agresivo, nos educaba de una manera como muy militarizada, muy machista, con muchos golpes, con esta educación, pero con humillación. Entonces yo no era una niña que podía fácilmente hablar en cámaras, no tenía estas expectativas de estar en concursos de belleza. Pero mi amiga Carlita Avila, le encantaba todo este mundo de la belleza, era muy validosa, y entonces ella se visualizó en que quería ser reina, pero no tenía la edad, era muy jovencita, y me dice, Ariadna, ve tú. Y bueno, básicamente ella me motivó a ir a Televisa, llevamos una foto mía en Guadalajara, y yo jamás pensé que me iban a llamar. Me llamaron, para no hacerles tanto el cuento largo, por cierto, está todo esto explicado en mi canal de YouTube, porque justo explico todo este camino, todo lo que sufrí, lloré en el casting, no sé si te tocó Lorena Vila, a ti. Lorena Vila en aquel momento me dio un soporte, el día del casting, eran todas las chicas guapísimas, como bien lo mencionas, tapatías guapísimas, desarrolladas, hermosas, yo no tenía dinero para comprarme una ropa bonita para hacer el casting, no me sabía maquillar, no sabía hablar en la cámara, no me pude presentar. Lorena me abrazó, me dijo, Ariadna, ya estás aquí, haz el casting, dejé que pasaran todas, yo seguía sin hacer el casting, cuando dejé que pasaran todas, más me bajó mi autoestima, dije, ¿yo qué hago aquí? y si todas están hermosas. Bueno, me dijo, me aventó así, Ariadna, estoy aquí, hazlo. Yo no la conocía, yo a Lorena la acababa de conocer ahí en el casting. Me paré, me presenté, hola, soy Ariadna Muro, gracias, me fui. No, 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 y de ahí, inició todo, 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 y fue para mí como el, un antes y un después de esta Ariadna tan, pues tan humillada, tan triste, tan desvalorizadas, como sin mente de ilusiones, de vida, este, y me cambió mi vida, completamente. Y de ahí entendí muchas cosas, y por eso participé en muchos más concursos, y como soy una persona muy tenaz, disciplinada, y con un carácter muy fuerte, pues tengo la fortuna de haber ganado todos los demás. Exacto. Entonces, entonces, este fue como un, un pícolo resumen. Así es. Un pequeño resumen. Pues, bueno, de esto hablamos en aquella ocasión, no lo pudimos recuperar, pero aquí, si pueden, si quieren ahondar un poquito en este tema, pues bueno, vayan a revisar el Instagram de Ariadna, y bueno, ahorita también estás con la academia, pero de eso vamos a hablar después. A ver Ariadna, entonces te vas a México, pasa nuestra belleza a México, no ganas. ¿Para ti fue algún golpe, o al revés? ¿Fue un aliento para hacer algo malo? Sí fue un, un, un golpe, porque, porque me pegaba en mi adolescencia. Sí, 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 porque me pegaba en mi adolescencia, yo no tenía ninguna contención, vuelvo a repetir, yo no tenía familia que me contuviera, que me explicara, que me motivara, este, que me, que me dio un aliento, ¿no? Y que me dijera, tranquila, no, no ganaste, pero todavía hay otras cosas por hacer, ¿no? Entonces, pues me quedé, de esas veces que te quedas en la adolescencia, ya tenía, tenía 18 años, te quedas con, en la mente con tantos, tantos huecos, ¿no? Tantas preguntas sin respuestas, eh, pero, eh, yo siempre he sido de las personas que literal lloras una vez, dos días, o dos veces, pero me levanto más fuerte que nunca, entonces, pues lloré, como el ave feliz, y, y dije, no, pues voy para adelante, voy a seguir, tenía mucho trabajo, en Televisa, Guadalajara, ¿no? Tenía que seguir cubriendo todo ese año, eh, el reinado de Guadalajara, entonces estuve ocupada, es, ¿qué fue lo más bonito del reinado? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes? De todo el año que trabajé, ¿el recuerdo más bonito? Pues mira, hay muchos recuerdos bonitos, eh, en el sentido que fui autoconociéndome, eh, cosas que yo no tenía, no sabía de mí, eso fue muy bonito, el autoconocerme, eh, sola, en el camino, también me di cuenta que tenía mucha empatía, porque en, en, en el reinado me dieron como una actividad de ir a visitar a los niños de la calle, a los adolescentes de la calle, eh, que tenían problemas con, con, con las drogas, o que eran, ¿no? Que tenían problemas, pues, de todos. Eh, y yo iba, yo iba, y ahí es donde conocí también esta parte, mía, eh, de querer ayudar. Mi padre es médico, era médico, ya falleció, era médico, entonces, como médico, teníamos un consultorio en casa, mi papá nos enseñó a ser como, pues, básicamente como enfermeras, ¿no? O sea, sabemos, mi hermana y yo, sabemos todo de, de un, de un, este, como de una enfermera, ¿no? De estos primeros auxilios. Primeros auxilios. Entonces, desde muy chiquitas crecimos con eso. Entonces, siempre he sido una persona que ayuda, ¿no? Y que siempre está pendiente de, en acción, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Eh, soy una mujer muy empática por todo el sufrimiento que he tenido, pero ahí conocí que, que, ¿dónde canalizar esas cosas? Entonces, me vulnerabilizó un poco más. Oye, Ariadna, a ver, resulta que, no se actualiza mi mugroso iPad, te digo que, tranquila. Se estrenan, pero, pues, bueno, ya me metí a tu Instagram, este, mi modo, Televisa Deportes, Televisa Deportes, por aquí, te veíamos todas las mañanas hacer ejercicio, ahí me ponía yo también a hacer ejercicio, que también trabajaba en televisión en ese momento, igual que tú. Uh-huh. del fisiculturismo y ganas, aparte, con una figura espectacular. Estoy buscando la foto, ya la tenía, pues bueno, acá. No, no te preocupes, la foto por ahí estará. Que también, este, por cierto, el domingo pasado, igual voy a hacer un, 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 un resumen muy bien hecho aquí contigo, para toda la gente de aquí, pero de todos modos, lo dejo muy específico en secretos, eh, en mi canal de YouTube, doy todos los secretos de cómo ganar esta clase de reinados, justo el de nuestra belleza, justo el de campeonatos, porque les explico todos los que gané, como Chica Maxim, eh, campeona de fitness, eh, nuestra belleza, hay otro concurso que se llama Moto Fashion, que gané mucho dinero ahí, no, no era este renombre tan, tan importante. A ver, cuéntame eso, cuéntame el mitote, quiero saber, ese no sabía. Pero gané, gané otro que gané, este, una, una moto, pero con un valor de cinco mil dólares, eh, donde estos regalos no te los dan, no te los dan. sí, eso quiero que sepan, eh, porque no, no recibimos muchos regalos, eso, las reinas de belleza. Exactamente, y justo de eso hablo, que si ganas o no ganas, cuánto dinero ganas, que no, que no, que a veces que hay que invertirle, y justo regresando al tema de, de fitness, eh, lo que platicaba, este, lo que platiqué en YouTube, fíjate que, es el concurso donde más le inviertes en todos los aspectos, físico, mental, económico, tengo una foto de, del, del Miss México, de Miss México, con Amelia, que es, era Miss Universo, este, en su momento, 2003, y, eh, hay que invertirle todo, y ahí hay que invertirle también dinero para tu preparación, eh, y no ganas absolutamente nada, Seguridad, económico, ¿sí? Económico, pero lo que sí ganas, que es lo que yo menciono siempre, es, es parte de tu currículum, o sea, ahí es donde se explota fuertemente, ¿no? Es como un doctorado, ¿no? En el mundo del modelaje, en el mundo del, madre de Dios, los concursos, exacto, exactamente, y ahí, ¿qué crees? Mi hijo tenía tres años, ¿cómo le hacías? Híjole. Ahí, Alexis, estaba pequeñito, o sea, no es como, no quiero escuchar a ninguna mujer, que dice, ay, es que tengo un bebé, y ya no me salen cuadritos, no existe, no existe, ahí está, y no solo eso, campeona de fitness, entonces, yo tenía que irme a participar a Las Vegas, pero bueno, fui campeona de fitness, me preparé al 100%, les digo, aquí lo que importa mucho, es el currículum, esos trofeos, esas medallas, ¿no? que obtienes, las relaciones, porque en los concursos de belleza, pues, no, nada más hay que pensar que es, ganar la corona, y este nombre, ¿no? También hay que ver todo lo demás, que de jovencita no lo ves, ¿no? o tan chavita, o en el momento no lo ves. Y además, identificar qué es lo que tú quieres, ¿no? Exactamente. No te quieres dedicar a la televisión, a lo mejor no te quieres dedicar a ser ni actriz, ni cantante, ni bailarina, quieres otra cosa, como tú dices, las relaciones son muy importantes, no sabes a quién vas a conocer, o quién deposita la confianza en ti, por ver todo este trabajo, porque las reinas de belleza, necesitan tanta preparación, que para ganar un certamen, es porque eres una persona sumamente disciplinada, y comprometida con lo que haces, en su mayoría, ¿no? Hay excepciones para todo, pero es un trabajo full job, full time, o sea, todos los días, todas horas, o sea, vas a dormir ratitos chiquitos, como dicen, duerme poco, pero sueña mucho, así son los certamenes de belleza, y la recompensa, claro que la vale, ¿no? Claro, por supuesto, y así fue, así fue ese concurso de belleza, este, estuvo muy motivador, porque justo en ese momento, tenía a mi hijo de tres años, y justo estaba terminando, la, no, terminando no, medio iniciando la carrera de psicología, o sea, para que me entiendas, porque hay veces que decimos, no, estoy en un proyecto, no puedo hacer más, no, estaba en el proyecto, o sea, estaba en la carrera profesional, de lunes a viernes, nocturna, nocturna, todo el día trabajaba, estaba con mi hijo, chiquito, tu bebé tiene dos años, tres, casi tiene dos años, y la bebé cuatro meses, amor de mí, ok, entonces, tenía, tenía tres años, Alexia, o sea, imagínate, más la carrera profesional nocturna, y qué dije, me pongo el objetivo de ser fitness campeona, lo vamos a lograr, ay Dios, Ariadna, a ver, dime qué hacías, así, en resumidas cuentas, comías pollo y brócoli todos los días, o polvitos, y hacías ejercicios toda la mañana, con muchísimo peso, ¿cómo es eso? a ver, explícamelo, explícamelo, así como, para gente normal, que no, no estamos en ese ámbito, tan especial, porque yo sé que se cuidan con mil cosas, no sé si todo el día tomabas polvos, si cuentas, estás contando el tiempo para volver a comer, o para volver a ejercitarte, ¿cómo es? esto sí, es justo, a ustedes mamás, a nosotras mamás, nos queda perfecto, porque estamos acostumbradas, ya tuvimos que tener el hábito, de contar las horas del biberón del bebé, o estar muy pendientes de cuántos gramos o mililitros come el bebé, porque si no, obviamente, o lo sobrecargas al bebé, o si le puede hacer daño, o después se queda sin hambre, entonces, es lo mismo acá, es los hábitos que tenemos, pero en exceso, es más disciplina, yo soy virgo, probablemente soy demasiado meticulosa, ¿no? Dicen que los virgos son muy meticulosas, entonces, sí, yo, por ejemplo, me levantaba a las 5 de la mañana, claro, recordando que trabajaba, porque tenía, tenía que pagar, este, pues todo, mi carrera profesional, tenía que pagar, eh, mi, pues mi casa, mi vida, eh, pagaba la mitad de todo de mi hijo, eh, y aparte tenía que, pues pagar, mis suplementos alimenticios, mis alimentos, para el comercio, y eso es carísimo, aparte, es como ir a un Chanel, o sea, olvídate, ese es tu, tu shopping time, del fin de semana, entonces, hay que alimentarse, sí, con tu pechuga de pollo, la porción indicada, los pesos indicados de tus proteín, de tus carbohidratos, los pesos indicados de tus grasas, cada cuatro horas, o cada tres horas, entrenar una hora, al día. O sea, una persona que va a competir en fitness, se alimenta como un bebé, tal cual, o sea, cada cuatro horas, estás comiendo. Cada cuatro horas, y siempre cargas como tus topercitos, como cuando vas a, a algún, vas a ir a carretera, o vas a ir a un avión, obviamente sabes que en el aeropuerto, probablemente no te vas a encontrar la comida que come tu bebé, entonces, te llevas preparado, o en la carretera, no te vas a, si te paras a los tacos, tú, pero tratas de al principio de los niños de no, entonces siempre le preparas sus, sus kits, ¿no? Y es lo mismo, como si lo mandaras a la escuela también, preparas tus kits, y te vas a trabajar, y siempre sacas tu topercito, comes tus porciones, y, y los cambios, verdaderamente los ves en una semana, sin dietas extremas, comes cada cuatro horas, comida abundante, tu metabolismo se empieza a acelerar, por supuesto, entrenas, eh, una, una excelente, un excelente entrenamiento, no, no inventado, por supuesto, con un profesionista, te tomas tus suplementos alimenticios, por supuesto, eh, y bueno, vas muy, muy, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas para llegar al final de la competencia? Pues, de preparación. Depende cómo, depende cómo llegues, o sea, por ejemplo, una persona de cero, 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 pues sí, probablemente se puede, eh, unos cinco meses, seis meses. ¿Es tanto? No, o sea, ni siquiera un año. Una persona que hace ejercicio, que, que, que sabe más o menos cómo alimentarse. De esto, de esto estamos hablando, eh, vean nada más. Sí, después de un parto, insisto. Exacto. Oye, oficialmente el posparto termina, bueno, no oficialmente, ¿no? Pero de las medidas que tienen que el cuerpo regresa a su lugar y se va acomodando más o menos como estaba, la mente no, la mente todavía tarda más, son dos años. Entonces, tú apenas te acomodaste de, de parir y ya estás ganando un concurso fitness. A ver, Ariadna, ¿qué es lo que califican en estos concursos? Dime, porque, pues músculos va a haber de todos. O sea, ¿qué es lo que buscan? Buscan, eh, pues exactamente los músculos bien preparados, bien colocados. O sea, tú vas a preguntar, ¿en serio? Sí, por eso es tan meticuloso. O sea, en tu preparación del, del fitness, también depende la categoría. Obviamente hay categoría, eh, por ejemplo, bikini que le llaman, o fitness model, o, hay muchas categorías. Entonces, es donde depende también la estructura ósea de cada persona, ¿no? Por ejemplo. O sea, si alguien es un ropero, no puede meterse en, en bikini, suponiendo. Sí, justo, no, justo las personas que son, eh, un poco con, con la textura, o con la, la estructura ósea, un poco más gruesa, hay una categoría para ellos, donde pueden bombear, donde pueden estar más, más gruesos, ¿no? Más, sí, más grandes, más, más musculosos. Y justo ahí, entra esa categoría, donde están observando el, el, ¿cómo se le llamaría? Este, aquí el trapecio, la T4, uno por eso hace estos, las, la, como las poses de físico-culturista, porque te están observando el bíceps, te están observando justo que este manguito rotador, esté bien trabajado, quiere decir, el, 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 el jurado, que justo hiciste la, la técnica, para llegar a ese objetivo, o sea, ven, yo estoy, yo estoy como Ariadna, está moviendo el bracito, y ya saben, en mi mente está así, lo sentiré, sentiré mi manguito rotado, siéntelo, gózalo, siéntelo, vívelo, eso es lo que califican, básicamente, músculos, obviamente, músculos posicionados, músculos desarrollados, exactamente, músculos desarrollados, que tengan una buena, una buena pasarela, por supuesto, que tengan una buena, una buena, proyección escénica, también, que tengan carisma, pero, obviamente, lo principal, es el, el tema fitness, o sea, el cual es el grado, el objetivo. que no están tan fitness, pero ganan, llega a suceder eso, o no? No, depende de la categoría, por ejemplo, yo, si yo me hubiera metido, en una categoría, Ari, ¿estás ahí? A ver, se nos fue un poco la señal, se nos fue un poquito la señal, vamos a ver si regresa nuestra Ari, pues bueno, a ver, les voy a dar un resumen, en lo que regresa la imagen, no sé si ustedes, por ahí me pueden escribir, si lo están viendo bien, estábamos hablando, del camino de Ari, que empezó en nuestra belleza Jalisco, y luego nuestra belleza México, ay, ya se nos fue la señal, que pues, pero ahorita seguro se vuelve a meter, a veces así se componen las cosas, y ahorita, estamos en sus concursos, de Fit Model, que, bueno, como fisiculturista, no? que solamente tienen el pellejito, y se les mutan todos los músculos, que se me hace un trabajo, extraordinario, no cualquiera, o sea, comer, siempre sin grasa, veo esos platos, que ya saben, de Fitment Cook, y todas esas cosas, que hacen sus mil toppers, se me hace, de personas, que tienen la determinación, de lograr algo, yo no creo que podría, pero se me hace muy interesante, también, eh, Vanessa Guzmán, fue, nuestra belleza México, que ya tuvimos una charla con ella, padrísima, vive en Texas, ella, hace fisiculturismo, está guapísima, y ya saben, que hace una pierna, levanta la pierna, y se le ve el puro pellejito, y eso está, bueno, guau, a ver, dice, aquí está Ariadna, ya regresó Ariadna, a ver, Ariadna, transmitir, por ahí me preguntan, no la conocía, pero me cayó re bien, mi querida Ari, es una mujer, emprendedora, discúlpame, no sé por qué se me fue esto, no, no te preocupes, a ver, entonces, estábamos en el concurso FIT, que, si tú estuvieras en una categoría, donde todo es músculo, pues sí lo podrías perder, pero, no, 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 si yo estuviera en una categoría, por ejemplo, yo, mi cuerpo, no, o sea, es octomorfo, endomorfo, no, cada uno tiene su estructura, yo no, es como si un patito, compite contra un león, ¿no? Es como sería el petit, o sea, básicamente, petit, y soy yo, no es por decirlo, ¿no? Yo no puedo competir con, te digo, con un león, entonces, yo compito con mi categoría, todas somos, más o menos, del peso, ya, me vas a entender claramente, es como el peso, como boxeador, como boxeador, ¿no? Como nuestro querido canelo, el canelo, evidentemente, tiene que competir con alguien de su peso, con alguien de su estatura, más o menos, más o menos, ajá, es igual, pero el peso, es igual acá, entonces, pues, no, jamás me voy a poner a competir con, probablemente, con una persona de una estructura, cuatro veces más grande que yo, entonces, por eso, yo competí, con, con mi categoría, y a todas, obviamente, tenemos que tener una estructura muscular, pues, perfecta, perfecta, como, como la categoría lo indicaba, entonces, ahí, ellos vieron el glúteo, vieron la espalda, vieron, o sea, vieron cada parte del músculo, mira, ahí están las competidoras, y ahí es donde, mira, ahí mi pasarela, ¡auch! super sexy, mira, las poses, son muy importantes, eso, que las, que las hagamos, o sea, por ejemplo, si yo llegara, que yo soy pésima bailando, y yo llegara a poner, a hacer eso, y que, evidentemente, lo que mejor me sale es sonreír, hay que bailar, a la hora que me volteé, me van a, a eliminar, a eliminar de la competencia, porque decir, esta niña no tiene nada de cadencia, sáquenla, sáquenla, pues sí, probablemente no ganaría, muñeca, por eso, por eso no hago todo ese trabajo, que es tan difícil, mira, por eso me lo ahorro, digo, si no, si no me sale la bailada, pues, mejor no voy a ir a otro concurso, no, 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 es pura preparación, es pura preparación, sabes, que, que para, que cada organización, cada, cada concurso de belleza, tiene sus requerimientos, sus cláusulas, sus objetivos, sí, por aquí te voy a sacar, hasta con penacho te fuiste, guau, dijiste sí, si mi cuerpo no era suficiente, para que me voltean a ver, mi belleza, mi sonrisa, y mi carisma, tampoco, pues no voy a poner un penacho, es que tenemos que salir con, así como si fuera el traje típico, como en Miss, Miss Universe, Miss México, igual acá, a ver, yo, yo por bromear, a ver, sí, bueno, vamos a irnos ahora sí, después de este repaso, lo que les decía, es que Aria, además de, de estudiar, todo lo que le interesa, se mete de emprendedora, en todo lo que le gusta, y bueno, también, soy licenciada en psicología, que los concursos de belleza, es algo que le interesa muchísimo, y sigue haciéndolos, entonces Aria, ahorita estás en un concurso internacional, donde me parece que son 56 participantes de todo el mundo, creo, ya finalistas, son 60, ya finalistas, a ver, ¿cuál fue el proceso? ¿por qué decides meterte a un concurso de belleza a estas alturas? Dime. Algo extraordinario, algo increíble que sucedió, ¿de dónde empiezo? Fíjate que para mí, este concurso de belleza, llegó en un momento, donde yo verdaderamente estaba creando, y trabajando con el universo, o sea, les explico, yo he trabajado mucho, no sé si ustedes, pero mucha gente conoce, conoce este tema del poder de la atracción, yo justo estaba, llevaba seis meses, pues luchando, en un proceso muy particular, personal, con mi esposo, luchando con una enfermedad, que es el cáncer, ¿no? Que tú sabes, entonces, mi esposo es muy joven, tiene 43 años, muy sano, no es un tema familiar, ¿no? Fue algo, básicamente, de sorpresa, fue un estadio, es un estadio cuatro, con metástasis, entonces, para nosotros, esta, esta pareja joven, ¿no? relativamente, bueno, muy joven, la verdad, tenemos como, nuestro, tenemos mucho, muchos sueños por realizar, por hacer, tenemos cuatro años, cuatro años de casados, estábamos muy contentos, y bueno, nos sorprende la vida con esto, por cierto, hago una prevención, o sea, no es como, que te sorprende como tal, el tema es de que no, se hace esta prevención, porque no se habla, si se pudo haber evitado, este cáncer de mi esposo, sí, después lo hablaremos, ¿no? porque es muy importante salvar las vidas, se puede prevenir, entonces, pues, fueron seis meses, la verdad, muy duros, muy tristes, yo, honestamente, sí tuve una depresión, como muy interna, no, no se la podía, demostrar a mi esposo, porque si ya bastante, mi esposo estaba, luchando con su propia vida, pues, lo que necesitaba a su lado, era esta mujer fuerte, mexicana, tapatía a su lado, luchando con él, pero me di cuenta, que me estaba yo perdiendo, perdiendo muy fuerte, yo también, y entonces, llegó un momento, donde me sacudí, estoy hablando que hace dos meses, donde yo ya vi que mi esposo, ya había pasado por la quimioterapia, ya había pasado por la radioterapia, muy fuerte, era una experimental, que estaban haciendo, y ahora nada más, estábamos como en un proceso, donde nos iban a dar la fecha, para su cirugía, para limpiar completamente el cáncer, entonces yo dije, ok, creo que ya es un momento, donde puedo tomar, ya tiempo para mí, no, ya, porque era mi, era mi, era mi objetivo, no, así como me ponía mis concursos de belleza, sacarlos adelante, para mí era mi esposo, tenía que, que trabajar desde la psicología, con él, desde, desde la nutrición, desde el deporte, ¿no? Quería siempre estarlo motivando, en, en todo este, en todo este tiempo, del, y como, de la, de la, que hablar, este, y entonces, fíjate que, 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 que empecé, como a, a reencontrarme, me había perdido, empecé a reencontrar, y empecé a sacar, como del baúl, y empecé a hacer, este vision board, y empecé a pegar mis fotos, y dije, ¿quién eres? ¿de dónde vienes? O sea, ¿a dónde vas? La vida me estaba llevando, por todos lados, donde yo ya estaba perdida, eh, y entonces, eh, empecé a hacer, este rompecabezas, de, de mis raíces, empecé a poner la foto, de mi infancia, de mi papá, de yo de chiquita, golpeada, de todos los concursos, como yo los había ganado, como yo solita había luchado, este, vi mis universo, que, que también justo en ese momento, había pasado mis universo, dije, Ariadna, ¿qué puedes hacer en esto? Y dije, ya me vi, me vi, haciendo una academia de reinas, todo eso empezó, primero, en una academia de reinas, voy a hacer un proyecto, voy a hacer una academia de reinas, voy a enseñar a las chicas, y empecé, mi mente empezó a viajar, y a empoderarme, y empezar a traer cosas, y ahí después me van a llamar, pero siempre yo pensando, en que me iban a llamar, casi, casi de mis universo, a decir, hay que dormir poco, y soñar mucho, como dicen ahí, exactamente, o sea, yo ya, yo me visualizaba como empresaria, ¿no? Yo, a mi edad, yo me había perdido un poco de, de, de las edades de los concursos, jamás me imaginé que casada, con un hijo, a mi edad, ¿qué edad tengo? Yo, feliz de decir mi edad, yo tengo 38 años, entonces, nunca me imaginé que fuera a ver un concurso, de belleza, con una edad de 38 años, ¿no? pues era tan fuerte, mi poder de atracción, yo, haciendo todo mi business plan, este, todo de América Latina, para las latinas, de, de, de Academia de Reinas, y en eso, recibo, literal, literal, un mensaje, en redes sociales, que era, era el, el, el dueño, el dueño justo de Miss Woman, y me dice, oye, este, estamos haciendo un casting, para tal concurso, ¿te gustaría participar? Bueno, yo juré que era broma, le dije, no, esto es broma, no, o sea, le pregunto, pero, ¿de qué edad es? ¿no? Lo primero que pregunté es, o sea, sé que te veo súper chava, pero, pues no, ¿no? Pero no es pa' tanto. No es pa' tanto. Y aparte pregunté, si necesitaban que fueran solteras, que no tuvieran hijos, porque dije, pues, ¿a dónde voy? Claro, dije, soy casada, o sea, estoy en todo, todo lo que no se debe en una, en un concurso de belleza, acostumbradas, eh, a todos los que yo había hecho, ¿no? Entonces, eh, pues no, justo cumplía con todos los requerimientos. Entonces, dije, a ver, pues, mándame más información. Entonces, me mandan información y me dijo, pero estamos haciendo este casting a nivel mundial, obviamente entre redes sociales, entrevistas que te hacen online, eh, y bueno, resulta que damos, hicieron el casting para 10 mil mujeres, pues te puedes imaginar, en el, a nivel mundial. O sea, el gap de edad era de cuántos a cuántos. El gap está, la verdad, un poco crazy, o sea, está entre 18 a, a, casi, a 45 o 50 años, no, 45 años. O sea, ya estás en, bueno, no las más grandes, pero sí de, de las más grandecitas. Porque, estoy a la mitad. estaba viendo algunas fotografías de, de alguna chica, no, no voy a decir quién es, pero me brincaba de ver una, jovencita, o sea, una niña que se ve súper chiquita, y otra señora que se ve muy grande, y luego ver a mí, a Ariadna, guapísima, que parece reina actual, pues como que decía, a ver, ¿cuál es el gap de edad? Entonces, ¿qué es lo que está buscando el certamen? Exactamente. Yo también me pregunté lo mismo, cuando me dijo eso, y dije, ay, yo creo que todavía no tienen bien estipulado qué es lo que quieren, ¿no? Porque se me hace muy extraño como una de, una de 40, 38 años, compite con una de 18 años, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no está esa equidad, ¿no? O sea, como uno no se entiende bien. Pero, finalmente, lo que me tomó la decisión, o sea, lo que ellos quieren, obviamente, es hacer un concurso. Me encanta, me encanta que, que sea muy competitivo, me encanta que no tenga un, un prejuicio como tal, no importa si eres, si estás tatuada, si tienes una carrera profesional, si tienes hijos, si eres mamá, si eres divorciada, o sea, no hay ninguna clase de prejuicios, que eso es extraordinario, porque eso de, si mides unos 69, 70, y, y, tienes entre 18 y 25 años, y, y estudias una carrera profesional, puta, y entonces, ¿qué les queda a las otras que no tienen todo eso? ¿No? O sea, tiene, creo que este es un momento, o sea, estos concursos de la actualidad, ya, hay, hay, hay concursos de Petit, hay concursos de Petit, hay concursos de la que no estudió, hay concursos de todo, creo que en esta actualidad, es bien bonita, porque exactamente, todo el mundo tiene oportunidades, entonces, ahora, eh, pues, este está muy abierto, es muy abierto, y dije, uno, me encantó por mi poder de atracción, ¿no? Yo dije, de aquí soy, esto es lo que me encanta, aparte, Roma, o sea, dije, ¿cómo? La final en Roma, yo, oye, quiero hacer un momento ahí, me metí, digo, yo de chismosa, y a veces esto de Reina Somos Todas, que me encanta estar en todos los moles, pues, me metí a la página del, del certamen, y estaba viendo, porque tienen posteo a los jueces, y vi que tienen personas, escritores, directores de arte, eh, directores de academias de actuación, que. De Nueva York. Se den, en Italia y en Nueva York, entonces, como que se me hizo muy interesante el panel de jurados, que, pues, están muy bien escogidos, y, aquí es donde digo, ¿cuál es, como empresaria, mi querida Ari, ¿cuál es tu propuesta de valor, para llevarte esa corona? ¿Qué tal? A ver, así como, porque tú eres una empresaria, tú eres una mujer de, eh, de estudios, porque todo lo que te gusta, te vas a fondo, eres una mujer súper activa, pero, pues, te gusta emprender. A ver, dime. Así es. Pues, mira, honestamente, cuando, cuando me hablaron ya, ahí, insisto, a estas alturas de mi vida, y con el tema de Academia de Reinas, yo dije, Dios me lo mandó, yo lo atraje con mi poder de, de, de atracción, ¿no? Con este poder, yo lo que tengo que ir ahí, es, uno, absolutamente ganar la corona, pero, mi objetivo, mi objetivo, ya no sé, ahí está como, mis dos objetivos, porque soy muy avariciosa, es proponer, ese concurso, para llevármelo a América Latina. Ándale, a ver. Claro, como mujer empresaria, por supuesto, o sea, obviamente quiero estar metida ahí, conocer a toda la banda, y decirle, hey, en América Latina, está bien chido, bien padre, bien cool, porque con Academia de Reinas, a todas las chicas de América Latina, les vamos, básicamente, les estoy abriendo las puertas, a este concurso internacional, para jalarme, o a las chicas, prepararlas, y meterlas, aquí al concurso, o decirle al chico, ¿no? A la organización, ¿qué les parece, si organizamos este concurso, en América Latina? Ok. Ese. A nosotros nos encantan los concursos. Exactamente. Somos como los tailandeses, los filipinos, nos encantan los concursos. Exactamente. Entonces, pero, esto es como, honestamente les digo, yo no iba por una corona como tal, cuando me invitaron al concurso, no, no quiero escucharme arrogante, eh, pero, pero honestamente, con todo lo que he vivido ya, con toda mi experiencia de vida, de trabajo, eh, pues, la corona no es como que lo que más me inspiraba, ¿no? Ya tengo coronas, ya tengo títulos. Pero es que para cada quien, la corona es diferente, diferente. Entonces, para ti la corona tiene otro significado. Exactamente. no realmente, no es, no es una pieza de lujo, eh, tu preparación la estás haciendo tú, el aprendizaje ya lo tienes, y hoy estás viendo otro escalón. Sí, y pero, eh, yo, yo ahorita yo te respondí como la, la pregunta que me hiciste de, como en el, en el mundo empresarial, pero cuando me llegó el, 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 la invitación, eh, se me vino mucho a la cabeza justo lo que yo he querido estar, eh, haciendo, haciendo durante muchos años, es levantar mi voz y que se escuche más, más fuerte y a, y, y como a más lugares. Entonces, yo quiero utilizar esta plataforma justo para hablar de la violencia vicaria, que yo soy víctima de violencia vicaria, he sido víctima de violencia vicaria dos veces en mi infancia y ahora actualmente. Eh, tenemos una lucha muy grande, muchas mujeres en México, eh, por fortuna, este, este año, desde el año pasado, se, está haciendo ley violencia vicaria en toda la República Mexicana. Es, es un, es una violencia muy fuerte hacia las mujeres, entonces, y hacia los, nuestros hijos, hacia los menores. Eh, hemos, hemos, cada una ha marchado, hemos cada una hablado, cada mamá, ¿no?, de México y de América Latina, y, y, y tenemos que seguir buscando espacios, para hablar de eso. Eh, eso es por un lado, violencia de la, de vicaria, violencia, eh, hacia los menores de edad, para mí es importante también hablarlo, eh, y también es muy importante, ya que yo vi la muerte, básicamente, básicamente, estuvo muy cerca de mí, la muerte de mi esposo, y te juro, aquí es la primera vez que lo digo, yo pensaba que si mi esposo se moría, yo me tenía que suicidar, o sea, yo no veía mi vida sin él, o sea, yo estaba buscando el momento, cómo me iba a suicidar, o sea, para que vean, el nivel en el que yo estaba, donde, donde nos sorprendió muy fuerte esta enfermedad. Entonces, para mí es muy importante, tener un espacio donde hablarlo, y prevenir, porque este cáncer es silencioso, y se puede llevar a nuestros seres amados. Como el cáncer de mama. ¿Mandé? No, el cáncer de colon rectal. Sí, sí, pero digo, es como el cáncer de mama, lo detectas a tiempo, y tienes solución. Exactamente. Exactamente, hay que detectarlo. Como no se habla, ¿no? Probablemente, si se hubiera hablado más, mi esposo se hubiera dado cuenta, hubiera hecho unos estudios, pero no. Entonces, cuando nos pasó esto del cáncer, nosotros, yo les había pensado, debemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Entonces, yo le pedí a Dios, Dios, por favor, dame, dame más influencia, para poder hablar en público, que la gente me escuche, ¿no? En estos tres idiomas, digo, nuestros tres temas de los, la defensa de los menores de edad, de los niños, que nadie los escucha, nosotras como mujeres de madres, que sufrimos violencia vicaria, y ahora la prevención de mi esposo, porque si yo puedo ser voz, portavoz de esto, con mucho gusto lo voy a hacer. Cuando me invitan a este concurso, dije, es ahí, es ahí donde, ahora en la actualidad, tienes el micrófono, y puedes hablarlo, o agarras una tela, en traje de baño, y puedes lucirla, y va a haber cámaras, que se pueden hacer, ¿no? más de este, pues, poder más visibilización. Y así justo lo hice, justo lo hice, hablé con la organización, y le dije, ¿puedo hablar de estos tres temas en el micrófono? En inglés, en italiano, en español, y me dijeron, habla lo que quieras. Estás de finalista, te dijeron. Puedo, sí, le dije, puedo utilizar una manta, ya sabes, este, teló, y puedo ponerle atrás, una imagen, de mi hijo, de la violencia vicaria, y poner una imagen, de prevención, de cáncer de recto, y de colon, y puedo poner, ¿qué significa en inglés, y en español, violencia vicaria, y lo que está pasando, con las mujeres en México? Sí, Ariadna, hazlo. Dije, estoy dentro. Soy, yo ahí estoy, y que el mundo, se entere de todo, y podría ponerle, Samantha, que nos matan en México, a once mujeres, y podría ser una activista, y, ¿sabes si me explico? Para mí esto, es estar ahí, y claro, obviamente, voy por la corona, y claro, obviamente voy por el concurso, para que las mujeres latinas, sigamos creciendo, y para, hay que estar en movimiento, porque les digo, el cerebro, nos traiciona. Ese compromiso, ya traes muchos compromisos, con esa corona, y vas a ver, llamándolo al universo, pidiéndolo, y tú sabes, que si las cosas, no llegan, como esperamos, no es porque, no llegaran, sino que, llega lo que necesitas, ¿sí? Oye, amiga, y a ver, nada más, ya nos queda poquito tiempo, quiero que me digas, ¿de qué se trata el concurso? ¿Cuáles son las etapas? Porque ya te vas el domingo a Roma, a competir, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuánto va a durar el concurso? ¿Es una sola noche? ¿Cómo es? Nos vamos, o sea, todas, todas aterrizamos, llegamos a Roma, el sábado, a primera hora, en nueve, diez de la mañana, a las doce del día, todas nos vamos, al centro de Roma, majestuosa, a hacer un shooting day, o sea, con vestuarios, este, en el colise romano, todo lo más hermoso, histórico. ¿Cada quien lleva sus vestuarios? ¿O se los da? No, cada una puede llevar sus vestuarios, pero también ahí te, te dan vestuarios, está todo el equipo, maquillaje, peinado, vestuarios, todo. Pero te, te dan la opción, que si tú quieres llevar lo tuyo, con mucho gusto. Después, en la noche, hay una cena especial, para todas las misas, organización, y gente. Al día siguiente, domingo, obviamente, es el ensayo general, y después ya en la, obviamente, maquillaje, peinado, y toda la preparación, y ya en la noche, hay una cena, hay un show, un espectáculo, cantantes, y después, seguimos nosotras las participantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pasarela, en traje de baño, y ahí es donde yo voy a, obviamente, llego con bandera mexicana, al hotel. Claro, estoy muy preparada, porque ya queremos ver eso, me vas a etiquetar, es todo, para ir subiendo las cosas. Así es, voy con campaña, en mi ropa, imprimí cáncer de mama, prevención, cáncer de recto, prevención, mantas de México, violencia vicaria, yo voy con un show, gano o no gano, miren que, todo bien, las mexicanas, objetivo cumplido. O sea, de que, de que vamos a llamar la atención, vamos a estar ahí. Este, y después ya en la noche, es el show, y van a ir eliminando, obviamente, primero 30, después 15, vamos a estar hablando. Me imagino que la primera selección van a ser 30. Sí. Y nos dan oportunidad de estar hablando, de estar dando nuestros mensajes en el micrófono, y estar exponiendo lo que queramos exponer. Entonces. Oye, Ariadna, pero por ejemplo, me suena muy largo el concurso, o sea, las, las 60 chicas van a poder hablar abiertamente, o tienes un tiempo límite, no sé, dos minutos para cada tiempo. tiempo límite, sí, sí, obviamente te presentas tiempo límite de 10 segundos. Ok, ok, ok. Y ya después las 30, ya te van subiendo un poquito los segundos, y ya la finalista, este, bueno, las últimas 5, y ya la última finalista, pues ya puede hablar lo que quiera. O sea, más bien la ganadora, ya habla lo que quiera. Y esa noche, el domingo, en la noche, es la final. Que por cierto, te envío el link, porque va a pasar todo en directo, en YouTube, con toda la gente a nivel mundial en YouTube. Va a estar perfecto. Sí. Va a ser como 3 de la tarde de ustedes, de América Latina, de América, sí, como 3, 4 de la tarde. Ay, amiga, pues yo te deseo todo el éxito del mundo. Como tú ya lo dijiste, tú ya ganaste, tú ya triunfaste, estás haciendo lo que deseabas, que es llevar estos mensajes, que es construir tu nuevo sueño como empresaria, como emprendedora. Así que ya solo te queda ganar, o sea, seguir ganando, porque ya ganaste, perdón. Y la corona es un accesorio, porque yo creo que también así lo estás viendo. Sí. Tú vas por algo más grande, que ya lo estás logrando. Así que, muchísimas gracias por esta entrevista, y por volver a escucharme. Ya ves que estoy bien enfadosa, bien latosa. Y, pues bueno, nada más. Quisiera saber si cuando tengas tu corona, me vas a volver a dar otro live para que me platiques cómo estuvo todo el concurso, aunque lo veamos. Hay que platicarlo y hay que subir imágenes y todo aquí. Claro. Por supuesto, tenemos que hacer qué se aprendió, qué se vio, ¿no? Qué logramos. Y nos vamos a llevar este concurso a América Latina, que yo sé que así va a pasar. En la Academia de Reinas, por favor, este. Que al cabo, si hablas en italiano, aquí nos traduce. Sí. Porque, porque en la Academia de Reinas, pues les estoy dando básicamente toda esta preparación, pero es una preparación para que verdaderamente vayan a unos eventos, pues de mucha, mucha calidad, ¿no? Como Miss Universe, o hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas. Mira, a mí me queda claro que eres experta en el tema de preparación, porque con tanto certamen y con tanto triunfo, algo le debes de saber a eso. Algo, algo le debes de saber. Sí, sí, sí. Y ahora estoy muy contenta porque es una nueva generación, es una nueva etapa de concursos, y la vida de Dios me puso en esta oportunidad, y la voy a aprovechar. La voy a aprovechar al máximo porque hay mucho por hacer, hay mucho por las adolescentes de México, por las adolescentes de América Latina, y yo me puse esa corona en enseñarlas a volar, a volar, pero con mucho cuidado. Como cuando yo tuve 17 años que nadie me enseñó tanto a volar, nadie me enseñó a volar, más bien. Entonces, quiero hacer esta yo mentora y decirles que pueden tener una vida después de 20 años y todavía van a seguir concursando y preparándose, pueden ser mamás y pueden seguir haciendo cosas. Creo que la vida ha dado mucho, un giro brutal para el emprendimiento de nosotras. Gracias. Y esto es la Academia de Reinas, con todo el corazón nació con mi esposo que me enseñó a vivir de otra manera, a luchar de otra manera, que por cierto mañana tenemos cita, nos van a decir cuándo lo operan, que va a ser, o sea, agarramos, tomamos la corona el domingo, regresamos el lunes, y creo que lo operan para el jueves. Entonces, pura energía, pura energía, vamos con todo, pura vida, pura salud, puro éxito, pura abundancia, y siempre de la mano de Dios. Mucho amor. Mucho amor. Solo Dios, con su amor, su sabiduría, y la lucha, que tenemos nosotras las mexicanas, las tapatías, lo vamos a lograr todo. No me dejen sola, porque hablo mucho, pero ahí yo necesito porras. Escríbeme, déjenme porras, retágueme, o sea, porque me siento sola. Mira, tú ponte a subir cosas, y aquí nosotros le vamos a dar rock and roll. Lo que pasa es que aquí el horario está medio complejo, porque es mediodía, la gente está comiendo ahorita, contigo ya es de noche, entonces andamos medias volteadas. Pero tú empiezas a subir cosas y mira, ahorita... Está todo en la Academia de Reinas, por favor, estamos haciendo cuenta regresiva de cinco, cuatro, tres, dos, hay cosas bien padres, pongan mucha atención, échenme porras, pongan manderitas, pongan tequilas, digan México, Jalisco, échenme porras. Soy la única que está por acá representándolos. No, no, pues eres México. Necesito, necesito su amor. Vas a ver que sí. Yo puse este concurso, belleza, proyecto belleza con causa, o sea, mío, y puse belleza con V, ok, belleza con V3, que significa verbaliza más visibiliza igual a vida. Entonces, mi cómpito, mi tarea de este concurso es verbalizo, que es muy difícil todavía hablar de estos temas de muchos, verbalizarlo, visibilizarlo, y eso es vida en todos los aspectos, es belleza con V. Muy bien, ahora lo entendemos perfecto, y sabemos que hay mucho detrás de eso. Entonces, mi querida Ari, te quiero mandar un beso, agradecerte, felicitarte, y mandarte todas las mejores vibras para todos estos proyectos. Tú ya ganaste muchísimo, pero vas a seguir ganando con todo esto que estás haciendo, no solo para ti, sino para la gente que está viviendo una situación similar. Así que, muchísimas gracias, eres una hermosa, y yo voy a estar muy pendiente, voy a ver en YouTube, vas a ver, yo voy a ser la primera en felicitarte cuando ganes esa corona. Gracias, preciosa, gracias por la entrevista, siempre es un lujo estar contigo y con toda la comunidad bonita, gracias, y los espero por favor que estén ahí pendientes, nos vamos a divertir mucho. Así es. Quiero ver las banderas desde lejos, estamos bien cerquita. Muchas gracias. Vale. Gracias, viva México, viva Guadalajara, viva Jalisco, chingao. Eso es todo, chingao. Eso. Ya está, besos hermosa, reina somos todas. Te quiero, preciosa. Vaya todos, gracias por conectarse. Gracias.